Eres tú, mi muchachita preciosa La más hermosa, la dueña de esta canción Eres tú, con tu cuerpito de diosa La bella rosa por la que soy pecador Eres tú, mi muchachita preciosa La más hermosa, la dueña de esta canción Eres tú, con tu cuerpito de diosa La bella rosa por la que soy pecador Pecador, dice la gente Dice la gente porque me robé una flor Que ya tenía un jardinero Él fue primero, pero jamás entendió Que las flores se marchitan Si no les da su atención Ahora que vive conmigo Se ve distinta en brazos de un nuevo amor Volvió a florecer del alma Esa alegría que el destino le robó Y así comienza la historia Del jardinero y la flor El jardinero y la flor Eres tú, mi muchachita preciosa La bella rosa a quien le hice esta canción Y es a ti a quien le digo estas cosas Cosas hermosas que brotan del corazón Corazón que está contento Del sentimiento y aunque lo llamen ladrón He robado y no lo niego Tengo el consuelo de que rescate una flor Vive feliz en mis brazos Y el jardinero soy yo Dejen que el tiempo transcurra Porque ese tiempo dirá Quien tuvo razón Hoy me quedo con sus besos Besos dulcitos que me llenan de pasión Y así culmina la historia Del jardinero y la flor Y así culmina la historia Y así culmina la historia